¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Le quitaron lo valiente, o más bien, se le quitó lo valiente a la señora Alejandra Laimoral? ¡Sí! ¿No que muy valiente? Alejandra El Moral, el día de ayer canceló todas las participaciones que tenía. Su cierre de campaña también lo canceló, canceló también entrevistas que tenía con Televisa, tras darse a conocer su participación en un desvío millonario por cinco mil millones de pesos. Pero no solo queda la cosa ahí, es tan, y disculpen ustedes la palabra, pero eso es lo que simplemente la califica, lo cobarde, que no fue a medios... Ahora sí que vamos a decirlo, ¿eh? A medios y entrevistas en las que sabía que le iban a preguntar esta situación, prefirió irse con los chayoteros, que realmente la cobijan, porque canceló esta entrevista, que se la reclamaron en vivo, en la hora en la que iba a estar, y ahorita se los voy a presentar, se le fue con todo Televisa, pero sí fue con Joaquín López Dóriga, sí fue con José Cárdenas, sí fue con el miserable de Carlos Alarraqui y compañía, y nadie, nadie, le cuestionó esta situación, del reportaje, de todo lo que salió, en The Guardian, en donde una periodista revela todo lo acontecido, y ahorita vamos a entrar en eso, pero primero salió Televisa, obviamente, a decirle sus cosas a esta candidata, la candidata por la alianza PRI-PAN-PRD, al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, canceló la entrevista programada para hoy, 31 de mayo del 2023, en despierta, por cuestiones de agenda, sigue la señal en vivo, por más, ¿de agenda o de miedo? porque el día de ayer se destapó, casi iniciando el día, toda esta situación, del periódico inglés The Guardian, en donde sacó y reveló, todo el cochinero, en el que está involucrado, Alejandra del Moral, escuchen. Y para nosotros decirle esto es muy relevante, durante esta semana, siendo los últimos tres días, de las campañas electorales, en Coahuila y en el Estado de México, en despierta, nos comprometimos aquí con usted, a llevarle a todos los candidatos, que contienden por una gubernatura, ayer estuvieron con nosotros, los cuatro aspirantes al Ejecutivo de Coahuila, y el lunes estuvo aquí, en esta misma mesa, la candidata por la coalición, Juntos Hacemos Historia, en el Estado de México, Delfina Gómez. En ese contexto, le adelantamos que el día de hoy, su contendiente, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, Alejandra del Moral, bajo aire y a la misma hora, con la finalidad, la más importante para nosotros, que usted tuviera todo lo necesario para decidir informado. Lo anunciamos, porque tanto la candidata como su equipo, nos habían confirmado su presencia, lo cual, ayer, a las ocho de la noche, cambió, cuando nos hicieron saber que por cuestiones de agenda, no se podría presentar. Los tiempos electorales no permiten la opción de reagendar, ya que después de hoy, del último minuto de hoy, iría en contra de la ley. Lamentamos muchísimo la decisión de la candidata, con quien por semanas, estuvimos en comunicación, para acordar la fecha más conveniente de esta entrevista, para ambas partes. No, bueno. La maestra Belfina Gómez sí acudió al llamado, sin tapujos, sin nada, pero tal parece que la señora del moral, pues, prefirió mejor resguardarse e ir a cobijarse con estos medios comprados. Queda más que comprobado que Joaquín López Dóriga y compañía son chayoteros comprados, que en lugar de utilizar su espacio para cuestionar sobre esta situación, en la cual es un escándalo, a días antes de las elecciones, no, prefirieron hablar de sus encuestas, prefirieron hablar de que todo iba bien y que le eche ganas. No, hombre. Periodismo a la medida. Pero qué bueno que salió Televisa, ¿eh? Y la expuso como la cobarde que es, porque no hay palabras para poder describir lo que hizo. Ahora bien, fíjense ustedes, y se me hizo muy buena la explicación que hizo Renata Turrent. Si no tiene tiempo de leer el escándalo que saca The Guardian hoy sobre los seis mil millones de pesos que se robaron los del PRI en el Estado de México, aquí les dejo el hilo en ocho puntos muy importantes, así de rápido y conciso. Miren, Teresa Montaño, periodista de Observer, descubrió una de las empresas fachadas que usó el gobierno priista para robarse el dinero, un contrato de más, menos, seiscientos treinta millones de pesos por gestión de capital humano facturado a una empresa que no existe. Fue el hilo que le llevó al cochinero. Este contrato le llevó a encontrar otras direcciones de facturación fuera de Domex y de dudosa credibilidad, pues eran casas o centros comerciales abandonados y con servicios vagos como limpieza de oficinas, computadoras y construcción. El 3 de agosto del 2021, la periodista fue secuestrada al salir de una cita médica cerca del edificio del Congreso en Toluca y abandonada en un terreno tres horas después. Sabían que era periodista donde vivía de su hijo y hasta donde había dejado su coche. La llevaban espiando tiempo. Antes de tirarle del terreno, entraron a su casa y se robaron su laptop, celular, grabadora, cámara, cuadernos y documentos, pero dejaron todo lo de valor, es decir, claramente iban por la evidencia que hoy se da a conocer. Montaño, The Guardian y otros periodistas encontraron que el gobierno actual del PRI del Estado de México dio al menos 40 contratos donde 15 de ellos fueron otorgados a empresas fantasmas por un valor de más de 5 mil 400 millones de pesos, 300 millones de dólares. El reportaje da ejemplos del cochinero. El gobierno del PRI contrató a la empresa Cebacón en Monterrey para promover materiales para talleres de joyería, costorrería y de decoración de globos. Esta empresa fue contratada por seis diferentes dependencias del ex gobierno del Estado, seis bis. Otro ejemplo del cinismo PRIista le dieron un contrato por casi dos millones de pesos para mantenimiento de elevadores a una empresa audiovisual. Nueve de los 40 contratos que analizaron involucran a la Secretaría de Desarrollo Social donde la candidata de Claudio X. González, Alejandra del Moral, era titular. La PRIista niega las acusaciones pero curiosamente cancela entrevistas por cuestiones de agenda. Y aquí le meten en esto. ¿Cómo la ven? Fíjense ustedes nada más. Ah, pero eso sí, eso sí. ¿En dónde está esos de mexicanos contra la corrupción de Claudio X. González? ¿Esto no es escándalo? ¿Esto no es importante que lo sepa la ciudadanía a días de que se lleve una elección muy importante del Estado de México? ¿Esto no hay que saberlo? ¿O cómo? ¿Por qué? ¿Por qué eso sí, eh? La autocensura por parte de estos medios grandes que todos esperamos que lo saquen. bien, gracias. Bien, gracias. No, hombre. de última hora las empresas fachadas de Alejandra de Morales y sus compañeros en el Estado de México habían defraudado hasta por 5 mil millones de pesos. Esto, señores, es un escándalo. Toda una delincuente, pero por supuesto y se había dicho, eh. Y todavía, todavía habíamos sacado lo del fraccionamiento Balboa. No, hombre. por eso quieren votar o más bien por eso no se quieren ir. Explotan las redes, investigación da a conocer empresas fachadas, contratos hinchados y un secuestro. Así destapó una megatrama en el gobierno del Estado de México por 5 mil millones de pesos también ligados a Alejandra del Moral. Último clavo. Pero por supuesto que es el último clavo. Si ya estaba más que sellada esa caja. con esto simplemente es tirar la tierra. Porque esto hay que viralizarlo. Y de esto se tienen que saber todos. ¿Qué escándalo? Al menos de una semana de la elección del Estado de México medios internacionales revelan entramado de presas ficticias. ¿Ahora con qué van a salir? ¿Con qué es persecución política? Ya. Por favor. Ya eso nadie se las cree. Más bien la cobardía de mejor cancelar todo que esto no pase o mejor dicho que pase desapercibido y tan tan. Pero aquí les dejamos también este reportaje que se hizo y de veras les pido de manera encarecida que se viralice para que no quede como ellos quieren en el olvido. A cuatro días y no la vida pública de México durante casi 80 años. Actualmente agoniza enfangando en las polémicas de su última generación de políticos. Durante la larga época de la hegemonía del PRI, la utilización de recursos públicos para alimentar redes clientelares y favorecer al partido gobernante fue una práctica recurrente que hasta la fecha el revolucionario institucional sigue intentando lucrar. Recientemente se dio a conocer que Alejandra del Moral, la candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición que integra en los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática, Nueva Alianza y el Revolucionario Institucional, participó en una estafa maestra donde el saqueo al erario asciende a 5 mil millones de pesos. Fue mediante una investigación realizada por la periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado y el consorcio Forbidden Stories, que se reveló una red de corrupción al más puro estilo del PRI, pues entre los años 2018 y 2022 la actual candidata se involucró en la firma de decenas de contratos públicos por un valor que supera los 5 mil millones de pesos. En el actual gobierno mexiquense se ha descubierto numerosos contratos irregulares presentando anomalías significativas, firmados con sociedades que encajarían en el esquema de sociedades fachada, así como empresas ubicadas a cientos de kilómetros del Estado de México. Además de que dichos contratos han sido otorgados sin una adecuada supervisión ni verificación, entre los proveedores señalados en esta red de corrupción se encuentran nombres como Cebacom, Instituto CIA Intelligence SFC, Fixed Business SADCB y Zumbi Servicios Profesionales. Las investigaciones arrojaron a la luz la opacidad de estos contratos y la forma en que han sido beneficiadas estas empresas fantasmas. Un ejemplo es el caso del Cebacom, una tienda en Nuevo León que se presentaba como proveedora de productos de limpieza y que resultó favorecida con la firma de 12 contratos entre los años 2021 y 2022 por más de 75 millones de pesos. Cebacom se encuentra a una distancia de 900 kilómetros del Estado de México, lo que plantea interrogantes aún mayores sobre la legitimidad de estos contratos. En la investigación aparte de Alejandra del Moral también aparecen personajes claves del PRI-EDOMEX como Erick Sevilla Montes de Oca, pues ambos habían ocupado cargos relevantes en administración estatal de Alfredo del Mazo, siendo responsables de la Secretaría de Desarrollo Social. Cabe destacar que mientras se llevaba a cabo la investigación que hace pocas horas salió a la luz, María Teresa Montaño Delgado fue secuestrada. La periodista relató que en agosto de 2021 salió de una cita médica y se dispuso a parar un taxi con intención de que la llevara de vuelta a casa. Una vez dentro del vehículo fue asaltada por tres hombres armados que le vendaron los ojos y la apuntaron con una pistola bajo amenaza, diciéndole ya sabes de qué va esto. Inmediatamente el coche puso rumbo al domicilio de ella, cuya dirección los asaltantes ya conocían. No paraban de preguntarme ¿Eres periodista? ¿Para qué me dio trabajas? Pero a pesar del miedo ella lo negó rotundamente en cada ocasión. Si admitía que era periodista estaba convencida de que me matarían, precisó. Asimismo la periodista indicó que cuando llegaron a su domicilio los secuestradores le prohibieron entrar a su propia casa. Teresa Montaño expuso que los secuestradores se llevaron todo su material de trabajo como el ordenador, una grabadora de voz, una cámara de fotos, tabletas, cuadernos y documentos que archivaba desde hacía varios años. Finalmente, tras un suplicio que se prolongó durante varias horas, la periodista fue milagrosamente liberada. Tras darse a conocer esta investigación en este último día de las campañas electorales en el Estado de México, la candidata Alejandra del Moral decidió cancelar su cierre de campaña programado en el municipio de Tlanepantla, la demarcación más grande y poblada que gobierna el tricolor en la entidad. Además, la banderada de la coalición Va por el Estado de México también canceló su asistencia al noticiero matutino de Televisa. Hasta el momento, Alejandra del Moral no ha dado declaraciones sobre este desfalco de 5 millones de pesos y continúa en su papel de ser una persona íntegra y honesta. Sin embargo, esta investigación pone en evidencia una realidad que contradice su discurso. No hombre, pues qué valiente, eh. Más bien, aquí ya le deben de poner cobarde, porque eso es lo que refleja ante toda esta situación. No bueno, los que hablaban, los que se llenaban la boca al decir y hablar de corrupción, vean esto. Qué miserables. Nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Servido, y en Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.